Amigos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Guzmán y soy el economista en jefe de ICSI Grupo Financiero. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la evolución del desempeño de la economía mundial y la economía de nuestro país. Los primeros indicadores que tenemos relacionados con la actividad económica en México y en los Estados Unidos han sido francamente alentadores y apuntan hacia una recuperación económica mucho más robusta de lo que habíamos anticipado a finales del año pasado. Es importante destacar que día con día y en la medida que se dan a conocer estos indicadores, los diferentes analistas nacionales y extranjeros han venido revisando al alza su pronóstico de crecimiento económico para este 2010. Tan solo la semana pasada, el Banco Mundial nuevamente incrementó su expectativa de crecimiento para el mundo, destacando de manera particular el impulso que tendrá el crecimiento mundial proveniente de Asia y particularmente de China. En este caso particular, en el caso de China, se incrementa la expectativa de crecimiento de 8.5% a 9.7% para este 2010. De igual manera, se incrementa la expectativa de crecimiento para Europa, derivado principalmente de la mayor actividad económica en Alemania y en Francia. Y en México, la tendencia ha sido prácticamente la misma. De acuerdo con la última encuesta de Banco de México, hoy se está esperando una tasa de crecimiento para este 2010 de 4.1%. La expectativa gubernamental es que el país crezca en este año entre el 4 y el 5%, lo que habla precisamente de una recuperación importante, robusta de la economía mexicana. En NICS y Grupo Financiero estimamos que la economía registrará un crecimiento de 4.1%. En ocasiones anteriores hemos compartido con ustedes que una de las diferencias más importantes entre esta crisis del 2009 y la crisis que vivimos en 1995 en nuestro país, tiene que ver con el hecho de que en aquella ocasión la crisis derivó de condiciones internas, es decir, condiciones que tuvieron que ver con temas políticos por un lado y por otro lado con el incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos, lo que complicó el flujo de recursos hacia nuestro país. En esta ocasión la crisis no viene de afuera, es decir, no fue una crisis que se creó en el país, fue una crisis que importamos derivado de una caída en la demanda de los productos mexicanos por parte de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Evidentemente hoy que nuestro principal socio comercial se está recuperando y que el consumo empieza a crecer, también lo han hecho las exportaciones de nuestro país, siendo este el principal canal de transmisión del crecimiento de los Estados Unidos a la economía mexicana. En el caso particular de las exportaciones de México al resto del mundo, en el mes de noviembre por primera vez en 14 meses registraron una variación positiva de 11%. En los meses subsecuentes el dinamismo de las exportaciones mexicanas se ha venido incrementando de manera muy importante. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las exportaciones mexicanas en el mes de en el mes de febrero registraron un incremento de 31.2%, siendo este el incremento más importante que han registrado las exportaciones mexicanas en más de 10 años. Y esto habla precisamente de la fortaleza que hoy tiene la economía de nuestro país. Es importante destacar que asociado a un mayor dinamismo económico también vendrán algunos otros elementos de preocupación que habrá que seguir puntualmente. Uno de ellos tiene que ver con el desempeño de la inflación, principalmente en los países emergentes. En el caso particular de México, hemos tenido un primer trimestre ciertamente complicado en materia inflacionaria, básicamente por dos razones. Por un lado, el incremento consecutivo en el precio de las gasolinas, principalmente en la gasolina magna, que es la que consume el 90% de los automovilistas de México y que en el primer trimestre acumula un incremento del 4.1%. Adicionalmente, este primer trimestre del 2010 ha sido atípico en el renglón de frutas y verduras. Como ustedes recordarán, en los meses de enero y febrero tuvimos un clima caracterizado por grandes lluvias y, por otro lado, por temperaturas particularmente bajas en todo el país. Estas dos condiciones determinaron que las cosechas se vieran mermadas y que, por lo tanto, el precio de algunos vegetales tuviera un incremento muy importante en este periodo, como es el caso de la cebolla, que registró un incremento de 160% tan solo en los tres primeros meses del año. El pepino con un incremento de 140%, el jitomate un incremento del 60% y el chile serrano, por comentar algunos, con un incremento del 30%. Habrá que seguir hacia adelante. ¿Cuál es el desempeño de los precios? Ya que esto podría determinar al mismo tiempo el comportamiento de la política monetaria en nuestro país. Esto es el incremento o el mantener todavía durante el año el nivel actual de tasa de interés. Hasta aquí dejaré yo mis comentarios. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.